¿Saca su colita o qué onda? O ese es su colita ¿Dónde se acaba ese? ¿Lo grabaste? Sí Oye, eso no te doy De hace una semana A ver, sácalo, sácalo Tenías el hoyo como mucho más pequeñito Haz que salga ¿Cómo te fue haciendo eso? ¡Qué asco! ¿Dónde está? Oye, ¿y por qué no se sale ya, rey? No, todavía le falta seguir comiendo A ver, ¿y si le pongo así? ¿Se ve mejor? Sí, un poco así ¿A mí me parece que no se sale o qué onda? ¿Tú quieres aire y shower? ¿Ese ve chido? Sí, a ver que se meta ¿Puedes prestarme tu dedo o detener la lupa? A ver Detengo la lupa No, tienes que picarle al menos a él Ay, no, qué asco ¿Ahí se sigue viendo chido? Sí Ya quedó Ya va por afuera Muy bien